Bueno amigos ya estamos de vuelta después de los saludos, el vídeo y la foto y aquí vamos a hacer historia dejando huella por el planeta plantando estos árboles para seguir dando vida y oxígeno y qué padre esta actividad que no solamente es la muestra cultural sino también es el ejemplo en donde artistas de diferentes países y principalmente Colombia está haciendo esta importante labor y aquí nos están explicando cómo es el proceso para plantar el árbol. Se mide un aproximado, como está ahí, pues si lo lleno de tierra ahí se me va a morir, se me va a ahogar y se me va a morir. Lo que vamos a hacer es dejarme la composta por favor. Ese abono que llaman ustedes composta lo hacen ustedes mismos acá. 100% orgánico, de todos los residuos que se colectan en el municipio. ¿Otro? 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 ¿Otro más? Y eso no es pele de gases cuando están preparando. Entonces estamos en un aproximado de la altura de aquí, entonces cuando tengamos el aproximado, ahora sí lo sacamos en una totalidad de la bolsa. Le vamos a poner un poco de tierra y le vamos a poner más composta. Entonces tenemos la composta, le damos un poco de presión y con lo que sobrante vamos a tratar de hacer un cajeto. Para que igual con las lluvias pueda acumular un poco de agua. Y gracias a la composta que tiene, les aseguro que el año que viene este abuelito ya está muy crecido. Este y todos los que vamos a plantar. ¿Cuánto tarda para recibir más o menos la altura de un metro? Bueno, puede tardar de uno a tres años para recibir una altura. ¿Soy yo, Miguel? Yo me debo. Y creo que hay algunas hormigas. Ok. No se sienten mucho. Estas piquetas. A las mujeres. Pensábamos traer más palas. Este, logística, logística va yo igual. Como siempre, pero nos las torneamos más técnicas. Hay que abrir más huecos, más... Sí, este... Los caballeros de Colombia son fuertes. No, pero para eso tenemos venezolanos allá abajo. Vamos a ver el caldo. Vale. Este, aproximadamente tengo marcado cada, cada, por lo sé que cada planta. ¿Cuántos metros hay entre un árbol y otro? Este los tengo, bueno, este quedó un poco más juntos, pero normalmente son tres metros. Ok, para cuando empiecen a crecer, puedan tener todo su sistema de acláreo, o sea, que a todos les llegue la misma intensidad de luz y se puedan desarrollar más. Pues mira, llegó el que va a ser los huecos. Va a ser los huecos. ¿En venezolanos? Sí, entonces, ¿de qué lado tengo igual planta? A un lado de la planta hay un punto blanco. Entonces, en el punto blanco es preferible que hagamos la otra. Y de este lado igual hasta arriba tengo plantas y hasta abajo tengo plantas. Tengo plantas y tengo composta. Este, la composta que quieran utilizar, si quieren utilizar mucha, no importa, es mejor. Para que esto sea más efectivo. ¿Y guantes? Y los guantes, pues se los voy a deber. Creo que sí tengo guantes. Bueno, a las chicas. Bueno, Hernán, bien gustó un paro nosotros Lilia con Hernán, somos tres. Vamos a enterrar uno por allí. Un paro grande. Yo cojo ese que ya salgo aquí, está abierto. Y aquí está el distrito de la juventud, poniendo el ejemplo a los jóvenes de aportar vida a la naturaleza. Para que lo cuente, para que lo vamos a... Convenientemente. Convenientemente. Buenos días. Buenos días. Antes de plantarlo, les vamos a regalar un producto orgánico que se encarga de mantener el agua en la tierra. Esto va a servir para que el árbol tenga mejor capacidad para sobrevivir. Entonces, antes de plantarlo, le agregamos un puñito. Y ya con esto, este se le llama lluvia sólida, es un invento mexicano. Se extrae del agave. Es como una... Si lo podemos hacer una comparación, sería como una... Para hacer gelatina. No. Para hacer gelatina. La... La grenetina. Pero este es orgánica. Y esto va a permitir, como absorbe cinco veces su peso en agua, entonces va a mantener la... Bien. Bien, la humedad. Se pone primero abajo. Se pone primero, después se agrega todo. Es un químico, bueno, es polímero, no es tóxico, entonces lo pueden utilizar. Digo, se extrae del agave. ¿Sabe? ¿Una pala? ¿No? Ya. No. Aquí podemos sembrar uno, ¿ya? Aquí podemos. Está muy pegado a esto. No, toca con la barra, más. No, pero ya le eché. Aquí podemos. Y bueno, amigos, pues esto es una labor muy padre porque los artistas de los diferentes países que fueron convocados, principalmente Colombia, pues están dándole un poco a la naturaleza de este gran valor. Y no solamente es exponer el ser reconocido sobre el participar, sino que también están dejando huella ecológica por el planeta, como se llama el evento de esta primera edición que estamos llevando a cabo, organizado por la Fundación Sucrea, su humilde servidor Santiago Padilla y las actividades en coordinación con el gobierno de Camécuaro, Michoacán, el doctor David Melgoza, presidente municipal, se programaron varias actividades que también están, estamos llevando a cabo. Y pues esta es una de ellas, viene también un recorrido turístico y otras cosas muy padres. Y bueno, aquí está Hernán, el maestro Hernán, aportando esto. Bueno, un saludo que te están viendo en vivo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz de estar en este país tan lindo, gracias. Platícanos de esta experiencia de plantar un árbol, ¿qué se siente? Pues yo, para mí es vida, dar vida, plantar un árbol es vida, es colaborar con el medio ambiente, proteger el medio ambiente. Excelente, muy bien. La artista... Lilia Uribe Gracia Colombiana. Excelente, muy bien. Aquí tenemos también a Hernán, mandamos un saludo a Santi. Santi, ¿cómo estás? Un saludo de parte de nuestro grupo de Colombia, muy agradecidos con México por su hospitalidad y plantando aquí una huella ecológica para el mundo, para que esto sea una réplica a nivel universal. Excelente. Voz de el vicepresidente de la Fundación Sucrea, quien está haciendo su labor ecológica, dejando huella por el planeta a través de esta hermosa actividad que estamos haciendo en coordinación con el gobierno de Tancancícuaro. Le mandamos un gran saludo a Santiago Padilla y al presidente municipal, y sobre todo que están marcando la diferencia, ¿no? Y tener esta experiencia con artistas internacionales de poder hacer este granito de arena, ¿no? Ahí están colocando el polvo, hecho mexicano, el cual conserva y lo que nos explicaron hace un momento. Artista Cristian, regálenos unas palabras de esto que está experimentando el día de hoy. Ya que ayer lo entrevistamos, pero también está dejando huella por el planeta. Sí, eso es cierto. Estamos dejando un granito de arena acá en Tancancícuaro. Esperamos el otro año, si podemos venir, ver cómo crecieron, cómo están de grandes. Y contentos, como dije anteriormente, por dejarles algo a esta comunidad que nos ha dado tanto en estos días. Muchas gracias. Gina, la presidenta de la Fundación Sucrea, platícanos de esta experiencia. Hola Oliver, de verdad espectacular esta emoción de dejar una huella ecológica en México y que se haya logrado todo a través del arte. Gracias Oliver por este espacio. Gracias a ustedes por venir y compartir esta experiencia de aportar algo al medio ambiente. Sí, esperamos que dentro de muchos años este oxígeno que estamos sembrando sea de gran utilidad para los niños y los jóvenes del planeta y para todo el mundo. Excelente, muy bien. Pues vamos aquí amigos todavía. Vamos a ver a los demás que están aquí poniendo su granito de arena. Gladys, platícanos de tu experiencia. ¿Cómo te sientes con esta actividad? Bueno, es una actividad muy bonita. Bueno, a mí realmente me gusta mucho porque en la zona en la que vivo en Colombia, yo vivo en una zona rural, o sea, en una vereda. Entonces es muy bonito todo este contacto con la naturaleza y bueno, lo único que nos queda a nosotros como seres humanos es lo que le aportamos y este tipo de actividades pues dejan esa huella para, pero bueno, para las siguientes generaciones. Entonces es muy bonito porque estamos sembrando vida. Excelente. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Gladys es una artista colombiana que es de impacto en su país y que está aportando cultura y arte. Y más adelante vamos a tener una entrevista con ella un poquito más en profundidad para que la conozcan, además de que hace por ahí una imitación y unos ruidos increíbles. ¿Cómo es Gladys? No, en la entrevista. En la entrevista, perfecto. Nos esperamos en la entrevista. Les dejamos ahí la inquietud. Muy bien, perfecto. Tienen que conocer el talento de Gladys. En la entrevista que llegamos son como 1500 o 1700 en una zona, en un cerro que está por allá que se llama Patamban. Hemos ido, sí, no creo que tengan la oportunidad de ir, pero sí. Tienen la oportunidad de subir a Patamban, es un lugar muy hermoso. Créanme que el clima cambia bastante. Ahí está frío porque es muy alto. Además de que la vegetación es bosque de pino encino. Pueden encontrar, ahora sí que de cualquier especie, hay unas salamandras de fuego que son aquí cerca de esta zona. Y otra de las cosas que pueden encontrar son cascabeles. Pero no pica. Sí, no, si no las molesta no pica. Y bueno, acá me encuentro con el famosísimo señor Miguel, que también hace un gran esfuerzo. Platíquenos de lo que está haciendo aquí con la Fundación Sucrea y estas actividades. Bueno, yo vine como invitado y estoy formando como un archivo de los eventos que hemos atendido. El de ayer, la inauguración y hoy la reforestación. Que queremos mantener algo permanente. Si algún día alguien quiere hacer una investigación sobre lo que se hizo aquí, pues vamos a tener algo. Excelente. En fotografía. Y es importante, entonces prácticamente es pues dar fe y de la realidad de las actividades que están haciendo. Y qué padre, señor Miguel. ¿De dónde es usted? Yo soy de Colombia, soy del pueblo de donde es Gina, Cincelejo. De Cincelejo. Sí. Y en realidad yo nací en un pueblito en las afueras de Cincelejo. Yo nací en la finca de un tío mío. Ajá. Y el pueblo se llama La Gallera. La Gallera. Sí. ¿De dónde salió la famosa canción? ¿O esa es otra? No, lo que pasa es que La Gallera era que la gente de Cincelejo se iban a jugar gallos al pueblito ese. Ah, ok. Y entonces le pusieron La Gallera. ¿De ahí es usted? Sí, de ahí nací yo y me crié. ¿Y cuánto tiempo tiene dedicando su labor a la fotografía? ¿Qué otras actividades realiza? Toda la vida me dediqué a fotografiar y eso, pero amateur, nunca profesionalmente. Yo trabajé en industria en los Estados Unidos, pero ya me pensioné y por eso puedo dedicarme a estas actividades. ¿Y qué ha venido bastante a México? Por ahí estaba escuchando que le gusta México. He estado dos veces. Esta es mi segunda vez. La primera vez vine fue, bueno, en el 85. ¿Un año? ¿Cuándo yo nací? Después del terremoto. También ahí nací después del terremoto. Pero lo que pasa es que yo estudié antropología en la universidad. Ese fue mi grado. Su carrera. Mi bachiller. Entonces a mí la cultura siempre ha sido algo que me ha fascinado, ¿no? Ok. Y México tiene, si usted quiere aprender historias, hermano, nada más, historia viviente, ¿no? Historia viviente. Yo, por lo menos, le voy a dar una anécdota. Sí, claro. Yo fui, ahora que estaba en la Ciudad de México, estuve dos veces en el Museo de Antropología. Y arte, ajá. Y todavía me falta, porque es que uno absorbe tanto, hay tanto conocimiento, tanta belleza. Y México, la historia de México es muy extensa, demasiado extensa, uff, y me encanta, ¿no? Hay un estímulo intelectual tremendo. Y, bueno, su experiencia aquí, ¿cómo ha sido? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que, por las series y cosas, medios de comunicación y demás, como que se asusta y creen que México es peligroso, ¿no? Bueno, cualquier país es peligroso. Cuando uno es turista y se mete donde uno no debe meterse. Claro. Pero lo que yo, en México, he pasado muy, muy amene, ameno. A veces el español no se me... No importa. Se me chispotea. Usted, ¿cómo lo siente en el corazón? Pero le voy a decir una cosa. La gente de México es muy amable. Una, 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 la gente es tan amable que uno vaya, yo, allá en el centro les pido, les pido, vamos a poner, fui a visitar el museo de Slim, Smaya. Smaya, en Polanco, de Carlos. Y empate con tres trenes, nada más preguntándole a la gente. La gente decía, no, no, mira, coge, métete aquí, baja aquí, sube acá. Y fui sin ningún problema. Me metí en el tren subterráneo de México, la gente muy amable, muy cariñosa. En el metro. Sí, en el metro. Entonces, no he tenido ningún problema, hermano. Pero no me meto en zonas en que yo no debo de estar. Claro. ¿Entiendes? Sí. Y lo mismo es en Colombia. Usted va a Colombia y hay zonas en que usted no debe de estar. Sí. No debe de estar. Y, mire, a mi cuñado, ¿sabes dónde lo robaron? Le robaron la cartera. En el metro de París. Guau. Lo cogió, se le, un borracho se le tiró encima, o hacía el papel de borracho y lo cogió por ahí. Y entonces el amigo, agarrándolo, no sé qué, cuando vino a ver, le habían sacado la cartera. O sea que, tiene uno que cuidarse, eso es todo. Pero con la gente, vamos a ver en el pueblo aquí, Tangancícuaro. O Camecuaro, Michoacán. O Camecuaro. La gente es muy, muy bella, muy bella. Muy, todo el mundo. El señor alcalde, las señoras que nos atendieron en la cocina, una maravilla. Lindísima. La señora Tere. Lindísima, preciosa, preciosa. Teresa, Eva, Valdemar, el esposo, y la abuelita. No, ¿qué me puedo quejar? No me puedo quejar. Aprecio la cultura de México y tengo ya planeado venir en marzo del año que viene. Voy a traer a mi hermana y voy a traer a mi pareja que vive en Colombia. Venía en octubre para el encuentro cervantino en Guanajuato. Ajá. Pero a mí me gustan más los seminarios que los conciertos y eso, pero no hay tanto seminario como yo quisiera que hubiera, ¿no? Sí. Pero en marzo definitivamente vuelvo a México. Me encanta México, me encanta su cultura, me encanta la historia y me encanta la gente. Pues lo esperamos aquí, señor Miguel, con los brazos abiertos. Este, aquí con todo gusto, lo que sea en nuestro alcance, cuenta con nosotros. Sí. Y valoramos, este, su, su actividad. Entonces, su humilde servidor va a estar allá en Colombia, primeramente Dios, en el mes de octubre. Y ahí le voy a llevar con todo el cariño del mundo un reconocimiento por su labor. Porque también nosotros nos fijamos de quienes están detrás de Transpabilinas, desde que nacen posibles que nos veamos bien en el escenario. Y valoramos su esfuerzo, su trayectoria. Y también va a haber un evento muy grande donde primeramente Dios viene un antropólogo muy importante de Grecia, México. En el mes de diciembre, su humilde servidor va a tener un aniversario de 15 años por sus conferencias. Viene él y otros invitados que estamos ahorita convocando. Y también, pues, ahí nos gustaría ver si nos puede acompañar. Claro, espero que poderle dar la bienvenida allá en Colombia. Mi casa está a la orden, Oliver. Muchas gracias. No tiene que pagar hotel, ¿ok? Gracias, que Dios lo bendiga. Bienvenidos todos. Y, pues, felicidades también por su labor y que Dios le bendiga mucho. Encantado con este país. Excelente. Viva Colombia. Viva México. Seguimos trabajando aquí con esta experiencia. ¡Alto! Bueno, estamos aquí. ¿Qué no puedo pasar? Se está presentando en vivo para estar ahí conmigo. Estamos aquí con Jorge, que ha sido parte fundamental en este proyecto de dejar una huella ecológica. Un árbol, una semilla de oxígeno para las generaciones venideras, para el planeta. Gracias a Dios y bendecimos este árbol para que sea de muchas, de muchas, de muchas cualidades para el planeta y de mucha importancia para seguir aportando todos estos granitos de arena y dejando una huella. Jorge, gracias. Jorge, gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, México. Gracias, Colombia. Gracias, Oliver. Gracias, Oliver. Oliver. Los científicos colombianos están en el proceso de desarrollar un árbol tricolor, ¿ok? Eso. Gracias. 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 Una foto, David. Gracias a Dios por permitir toda esta experiencia. Tómalo una foto. Bueno, esto es más o menos lo que han podido observar de uno de los espacios que se están haciendo dentro de Huellas en el Planeta. Aquí podemos ver al equipo de Sucrea en compañía de Oliver, en compañía de Jorge Luis. Y este es el proceso ya de poder plantarlo como tal. Probando un poco el espacio de Oliver en el en vivo, pues vamos a, para que puedan observar cómo va a ser todo este proceso. Y con esta participación, pues ya se está llevando a cabo la alianza de comunicación, ¿verdad? Sí, claro que sí. Que comentábamos ayer. Cuéntanos cómo te sientes con esta experiencia. Bueno, de verdad que es una experiencia muy chévere el poder participar, el poder conocer y sobre todo el poder compartir. Son estos espacios donde nosotros como personas comenzamos a fortalecernos, a fortalecer los lazos tanto de amistad, de poder tener un espacio diferente de la percepción completa de nosotros como colombianos y de ustedes como mexicanos. El poder contribuir en el fortalecimiento de los planetas para nosotros es muy importante. Es importante porque los artistas no solamente bailamos, no solamente pintamos, no solamente hacemos música, sino que también contribuimos desde otro punto de vista. Y es algo hermoso el poder tener, disfrutar del paisaje, de la naturaleza y de esas actividades que van más allá, ¿no? O sea, están dejando hueca. Sí, totalmente. Regresamos con la imagen de la... De cómo se está aplatando. ...de cómo se está aplatando. ...de cómo se está aplatando. ...de cómo se está aplatando. ¡Gina! Vamos a ir por Julia Sólida y regresamos. Amigo, mándanos un saludo y platícanos de tu experiencia con los artistas internacionales y con este evento. Y que además usted es el titular de Ecología. ¿Qué siente de que artistas hayan venido desde su país para sembrar y hacer esta actividad? Primero que nada, es una gran experiencia. Bueno, afortunados de que ustedes estén acá en este momento, reforestando en mi municipio. ¿Quién diría que otras personas se importarían por mi espacio, por mi municipio, no? Jamás creí que vinieran desde Colombia. Ahora lo vemos y estamos aquí y tampoco creí que supieran reforestar. Ahora estamos viendo la facilidad que tienen, el entusiasmo que todos tienen, o que todos tenemos. Y gracias a todo esto, estos arbolitos primeramente van a ir para arriba. Excelente. ¿Algún mensaje que quisieras decirle a la gente de esta experiencia? Bueno, esta experiencia, ok. Primero que nada, no importa si nada más plantas o no. Mientras más plantemos, esto va a seguir siendo todo nuestro, todo verde. Porque nuestra huella tiene que quedar aquí. Y no tiene que quedar una huella mala. Tiene que ser todo beneficioso para el medio ambiente. Excelente. Se despide de... Bueno, vamos a seguir aquí, pero tu nombre y tu cargo. Soy Jorge Luis Palestino, ingeniero en Energía Renovable y estoy como supervisor del municipio en el Departamento de Ecología. Excelente. Pues felicidades por esta labor. Muchas gracias a ustedes. Con Santiago le vamos a hacer llegar un reconocimiento a todos. Pues no teníamos los nombres de los titulares y sabemos de las actividades que estamos llevando a cabo, pero es un compromiso que hacemos. Muchísimas gracias. Felicitando su labor y gracias a usted y felicidades por lo que está haciendo. Gracias a ustedes por haber venido hasta acá apoyando. Hecho. Seguimos aquí, amigos. Vamos a seguir haciendo la cobertura de esta actividad maravillosa. Carlos, ya entrevistaste a Carlos. Carlos. Tú no estás, Carlitos. El biólogo. El biólogo. Ahorita sí voy con él. Vamos a dejarlas en un ladito y que todo... Santi. Santiago, este... ¡Santi! Estamos transmitiendo en vivo, Santiago, esta actividad que se está llevando a cabo con los artistas. ¡No! Platícanos, Santi. ¡Ay, mi Dios! Este... ¿Cómo te sientes de haber coordinado estas actividades en conjunto con esto del deporte, con ecología y sobre todo con el presidente municipal que te ha dado la confianza de ser el enlace con tu humilde servidor y así mismo que Sucrea está haciendo posible el traer artistas para no solamente la fama y el arte, sino que tienen la humildad. ¿Qué sientes al ver todo esto, Santi? Nos sentimos muy complacidos, tanto en Juve como en la dirección de Casa de la Cultura, de que nos puedan visitar, de que se den la oportunidad de compartir con nosotros este momento que es transitorio para el Parque Nacional Lago de Camecuaro, ya que se tiene dentro de una premisa ser el principal parque número uno de ecoturismo con un corredor cultural y artístico. ¡Excelente! Así es. Pues para nosotros es muy grato que estén ustedes aquí ayudándonos con esta pequeña reforestación simbólica, pero es una huella que ustedes nos van a ayudar a dejar aquí. Para la próxima vez que vengan, ya van a ver. Y que además pues está haciendo un compromiso para poder hacer esa actividad. Así es. Exactamente. Y pues, Santiago, agradecerte de tus finas atenciones a nombre del alcalde, en coordinación con Cristo de la Juventud, ahorita ecología, y las actividades que todavía faltan, ¿verdad? Cuéntanos de lo que viene. Falta bastante todavía, para que dejen huella, sigan dejando huella aquí en nuestro municipio. La siguiente actividad va a ser un mural, donde van a intervenir como una obra La Limón, en nuestra entrada principal de Fangancícuaro. Entonces nos complace ver que todos se unan, que nos unamos en conjunto, que sea de manera multicultural y que podamos dejar huella a lo largo y que sea la primera huella de varias huellas que se dejen aquí dentro del municipio. Sí, porque como mencionaban ayer y los otros días, el arte y la cultura no tienen fronteras. Es un idioma universal y por eso escogimos nuestro parque de Camecuaro. Es un lugar que visitan muchos, muchos, muchos países lo han visitado. Entonces cada que vengan aquí van a saber que ustedes, a través de sus fundaciones, de sus grupos, están participando con nosotros y con el planeta. Excelente. Pues mira, Santi, hay algo que me da mucho la atención. Y hemos venido platicando que, lamentablemente, en el mundo tienen un mal concepto de México. Y estas acciones, estos hechos, van más allá. Que no es lo que dicen en las series, que no es lo que el morbo, el amarillismo vende de los medios. Los títulos encabezados que espantan a la gente. Nada que ver con esto. Y aquí los artistas han tenido esa experiencia segura, tranquila. Y sobre todo, pues también comentaba ya el presidente municipal, para hacer la invitación a la gente, no solamente de otros países, sino también de México, que conozcan la gran diversidad que hay en nuestro país. ¿Cómo es que son posibles ser un municipio bastante seguro? El doctor David Melbosa, nuestro presidente, es un médico militar. O sea, dentro de, una de sus prioridades es la seguridad del municipio. Entonces, al tener esa ventaja, pues estamos resguardados por la Selena, también. Por la Guardia Nacional. Por la Guardia Nacional. Entonces, es un lugar seguro, es un lugar familiar. Ya lo pudieron vivir nuestros hermanos de Colombia, ¿no? Que vinieron con un poco de miedo, pero se dieron cuenta que no es nada. Ellos mismos lo expresaron. Es un paraíso. Sí. Les damos las gracias de darse la oportunidad. Y de confiar. Exactamente, por confiar en nosotros y por venir a este rincón de Michoacán, que va creciendo. Donde tenemos nuestro tesoro escondido. Vaya que sí, ¿eh? Además, a mí me impresionó, y platicaba ayer con Leo, el del Parque Nacional. El director. El director. Lo vamos a interesar más al rato, pero se puede nadar. Eso me dejó, y además hay peces y hay vida. O sea, es un contacto real, único, me atreví a decir, con la naturaleza. Y que solamente lo puedes encontrar aquí. Yo, es lo que ella dijo, el tesoro escondido, ¿verdad? Pero el tesoro no escondido de aquí, de este pueblo, es la gente. Es maravillosa. Qué padre. Así es. Pues, Santiago, Laura y el alcalde. Y pues, de verdad, es una maravilla. Gina, que está aquí con nosotros también. Gina, no sé si le quisieras decir algo al presidente municipal y a Santiago y a la gente que está aquí. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo jamás pensé que esto fuera tan hermoso. Y indiscutiblemente darle gracias y gracias a Dios, a ti, Oliver, a Santiago Padilla, a Laura. Pero por encima de ustedes, no sin ser ustedes menos importantes, el alcalde que en realidad ha permitido que nosotros estemos aquí disfrutando, dejando esta huella y de verdad disfrutar de este paisaje, de este aire puro. Esto es maravilloso. Gracias, señor alcalde, por recibirnos, por abrirnos las puertas de este municipio a través de Santiago, de Oliver y de todo su personal y su gabinete que han sido maravillosos con nosotros. Excelente. Pues, seguimos aquí haciendo gracias, Gina, más entrevistas. Entonces, ahorita vamos a ver a los demás que están planteando. Sí, claro que sí, señor. Perdonen, pero lo que yo quiero decir es que cuando él mencionó que la imagen que mucha gente tiene de México es por la reina del Rey de los Cielos, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, nosotros también hemos sido azotados, los colombianos, hemos sido azotados por esas series. Nosotros los colombianos somos eso, somos mucho más. Así es. En Colombia posiblemente, en la época de Pablo Escobar, podían haber 5 mil maleantes, ¿verdad? No representaba a 50 millones de colombianos. Claro. Igual. Lo mismo aquí. Sí, sí, sí. Hay 10 mil maleantes, no quiere decir que hayan 10 millones de mexicanos envueltos en la violencia. Sí, fíjense que ayer que vi el bailable de ustedes y estuve investigando, ustedes también tienen pueblos indígenas, pueblos originarios, tienen arqueología, tienen historia, tienen cultura, y hay mucha similitud en algunas cosas de historia que nos, yo creo que eso nos hermanan con ustedes. Yo nací, en el pueblo donde yo nací, es un pueblo indígena. Sí. Es más, que a nosotras, a mi familia le dieron un puesto en el cementerio indígena del pueblo y ahí están enterrados mi padre, mi padre y mi madre, en el cementerio indígena. Porque lo que pasa es que ahora, más reciente, cuando los pueblos indígenas de Colombia están tomando conciencia de su herencia, de su legacía. Lo mismo que pasa con la población afro. Nosotros tenemos posiblemente 15% de la población Colombia es afro, pero nunca ha sido reconocida hasta ahora. Ya tenemos, la vicepresidenta de Colombia es una mujer de descendencia afro, ¿no? Pero pasa lo siguiente, que es que a uno le enseñan, sobre todo, a ser colombiano, ¿no? En otros países, vamos a ponerlo, en los Estados Unidos, las personas de ese afro dicen, no dicen, yo soy americano, dicen, yo soy afroamericano. Pero tú le preguntas a una persona afro de Colombia, ¿de dónde es? o ¿qué nacionalidad? Dicen, ah, yo soy colombiano. No dicen, yo soy afrocolombiano. Y ojalá no existiera eso, pero sí tiene que existir mientras no se reconozca a la población, ¿no? Claro, claro, claro. Tiene que haber eso. Entonces, eso lo hace muy, para mí, pues, se hace muy difícil crear conciencia cuando la persona se cree más colombiano que más de su etnia. Claro. Sí, eso es muy importante, señor Miguel. De verdad, pues, es un gusto estar aquí con usted y poder platicar, compartir cultura, poder compartir de México. A mí también, y yo creo que vamos a estar platicando mucho. Y más en Colombia. Sí, claro que sí. Allá primero Dios, este, vamos a ir. Que Dios me lo bendiga. No, a ti también. Y, pues, es un gustazo estar con usted, señor Miguel. Y gracias por su aportación. Pueblo maravilloso. Pueblo maravilloso. Los mexicanos, tengan eso en cuenta, que esto es algo maravilloso. Muchas gracias. Aprecienlo. Gracias, señor Miguel. Pues, vamos a seguir aquí con este recorrido de la experiencia de los árboles que se están sembrando y que se está dejando huella por el planeta. Aquí, un lugar precioso que vale la pena visitar. Pregúntenme de las rutas turísticas. Se están haciendo varios recorridos y cosas muy padres. Así que vamos a participar aquí. Y, bueno, de este lado quisiera platicar con mi amigo. Mi nuevo amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues, coméntanos de esta experiencia. ¿Qué sientes que personas, me atrevo a decir, artistas que no solamente exhiben lo que hacen, sino que hayan venido de donación para esta actividad? Y que a ti te está tocando ser testigo de esta huella que se está plantando ecológica el día de hoy. Mire, ahorita estaba pensando sobre un tema. Creo decir bien, si al comentar que los mexicanos lo que tenemos es que cuando vemos que vienen extranjeros, nos gusta compartir lo que tenemos. México, biológicamente, tiene una gran biodiversidad, tanto en todo tipo de especies, plantas, animales. En este caso, estamos viendo lo que es la diversidad de las plantas. A mí me alegra saber que vienen artistas que nos están apoyando a las reforestaciones con especies que son nativas de esta zona. Como les comentaba hace rato, estas especies son de aquí, de la selva baja caducifolia, que es una selva baja espinosa, también se le conoce. Entonces, es importante porque, primeramente, nos están apoyando a lo que es la reforestación. Y, por segundo, nos están apoyando a plantar especies que son de aquí. Retomando lo anterior, tenemos una gran diversidad y nos alegra compartir. Y compartir esta sensación de reforestar una zona con especies favorables para la zona es algo muy, muy bueno, algo que sí llena de felicidad. Y, pues, que agradezco que nos estén apoyando de esta forma, dejando su huella, que nos va a beneficiar dentro del tiempo, ya que los árboles crezcan. Y, pues, va a ser algo maravilloso que, si en algún lugar, en algún tiempo ellos tienen la oportunidad de venir nuevamente aquí al lago, vean el árbol que plantaron tiempo atrás. Entonces, esa es como mi opinión. Sé que revuelvo mucho las palabras. No, 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 al contrario. Pero eso es mi sentir, mi sentimiento como biólogo. Platícanos un poco, precisamente, eso es lo que te iba a preguntar, de tu experiencia como biólogo, tu trayectoria, para que la gente que te está viendo, pues, sepa quién eres y lo que estás haciendo. Bueno, yo soy biólogo, yo soy de aquí de Tangancícora, del municipio. Bueno, crecí, estudié todo lo que fue la preparación primaria y secundaria preparatoria aquí en el municipio, pero después tuve que trasladarme a otra ciudad, a tres horas, para estudiar lo que es biología. Biología es una ciencia que se encarga de, pues, así de explicarnos cómo está compuesto el mundo, tanto por las cosas vivas como las cosas que no tienen vivas, las que están inertes, cómo funcionan estas interacciones. Y regresar ya con este conocimiento al Parque Nacional Agua del Camecoro es una gran experiencia, porque ahora sabemos por qué, de dónde viene el agua, por qué hay agua, por qué los árboles que tenemos son solamente de esta zona, que, bueno, los árboles se le conoce aquí como agüehuete, que son de la especie de taxodismo cronatum, que estos árboles lo que se encargan es de delimitar el lago. Son árboles milenarios que ya tienen, bueno, rebasan los cientos de años, entonces, pues, es muy bien. Y esto, esta acción de recuperar las zonas con plantas que son de la región es algo que, pues, agradece. Excelente. ¿Algo quisieras, este, aportar, compartir con las personas que se están viendo y escuchando? Bueno, si vienen a México, coman, coman todo, toda la gastronomía que tenemos. Ahorita, como les comentaba, los artistas, que los vienen a comer todo lo que puedan. Le digo, como mexicano, una de las cosas que nos gusta hacer es compartir la diversidad, tanto gastronomía cultural que tenemos. Entonces, vayan a conocer, vayan a probar toda la comida que puedan comer de la región y, pues, es todo lo que pudiese decir. Excelente. Pues, seguimos aquí cubriendo las actividades, participando y, pues, de verdad, felicidades por tu trayectoria. Comentaba con Santiago que les vamos a hacer un reconocimiento porque no solamente son las personas que participan allá, sino todos los que se fueron sumando y ustedes, pues, también. No teníamos sus datos, pero se los vamos a hacer llegar a través de Santiago y, pues, de verdad, muchas felicidades también por esta trayectoria, esta labor que está haciendo. Muchas gracias. Que está impactando a México y al mundo. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Seguimos aquí, amigos, este, con la actividad. Los colombianos nos encontramos muy felices de poder participar en este evento. De verdad que Huellas Ecológicas por el Planeta nos llena de mucha satisfacción en poder contribuir en ustedes como mexicanos y nosotros como colombianos. Hoy, desde aquí, desde el Parque de Camecuaro, estamos totalmente felices de poder compartir con ustedes. ¡Que viva México! ¡Que viva Colombia! ¡Huellas Ecológicas 2022! ¡Huellas Ecológicas 2022! Genial. ¡Huellas Ecológicas! ¡Muchas Ecológicas! Platíquenos de su experiencia. Ay, gracias, buenos días Bueno, yo vengo acompañando al artista Cristian Solarte Artista plástico Él viene en representación del municipio de San Martín César San Martín César pertenece al departamento del César Al norte de Colombia, pertenece a la costa atlántica Y es una experiencia muy bonita venir a México La verdad es la primera vez que hacemos la visita Agradecido a ustedes por la invitación y por la atención En Colombia los esperamos también Primero Dios, por ahí vamos a andar Bueno, pues Muchas gracias Es padre, no sé si lo puedo decir Pero es la suegra del artista Es la suegra del artista ¿Qué siente, por ejemplo, al ver a su hija como una artista Que tiene esta sensibilidad y que lo está acompañando? Porque, por ejemplo, en México Pues sinceramente hacen mucha picardía de la suegra, ¿no? Y todo, pero aquí también vemos que una suegra Apoya no solamente a su hija Sino que también es parte de Y que tuvo el interés de venir a conocer México Y de participar como espectador y en las actividades Porque es otro segmento diferente, ¿no? La parte familiar y todo Pero, ¿qué siente al ver a su hija y compartir esos momentos? Bueno, las emociones son muchas, ¿no? Pero Cristian es un joven que yo conozco desde los 10 años aproximadamente Ha habido una cercanía con su familia Mi hija pues lo apoya Ellos se quieren mucho Y cuando uno como madre pues observa que Un miembro externo Quiere integrar la familia Pues hay que acogerlo Yo de alguna manera desde también mi labor profesional He hecho labores o apoyos como No como creadora cultural Pero sí como gestora cultural desde mi municipio Entonces siempre he estado de una u otra manera ligada a la parte artística O hacer la promoción en la parte artística Más en este caso de Cristian Que ha contado también con mi apoyo personal Pues como promotora pues de sus obras A través de los amigos, de los conocidos Y yo creo que es una parte fundamental Que la familia apoye al artista El artista pues tiene su conocimiento Quiere expresar sus emociones Pero si no cuenta con el apoyo de la familia Yo creo que pues hay como cierta frustración Eso fue lo que me llamó la atención Yo cuando la conocí, tuve el gusto Pensé que era la mamá de Cristian Pero hay mucha gente que su familia no cree en ellos No cree en su talento, ¿no? Y los artistas se enfrentan a ese reto Y por eso me llamó mucho la atención Que usted es su suegra y aquí está O sea, apoyando, participando, siendo testiga Viviendo esta experiencia Sí, claro Digamos que yo, Cristian hace la invitación Y yo lo veo también como una oportunidad También para mí Y hacer el acompañamiento obviamente a él Porque él está joven Y más aún si el artista es joven Necesita el respaldo de sus amigos Y de su familia Pues para que salga más adelante Excelente Pues vamos a continuar con el recorrido Porque todavía hay más actividades Vamos para allá Muchas gracias Gracias a usted Y bueno, por acá me encuentro Me falta Lina Me falta Sadi ¿Con quién? A ver Voy con Sadi Sadi Vamos caminando Platicando Cuéntanos de tu experiencia De estar aquí Una experiencia especial Engrandecedora Maravilloso sentirse que Repoblamos el planeta Con árboles Perdón Perdón la agitada Porque es que estamos saliendo Y la plantada Sí Y la plantada sí cansa Sí Pero Platícanos ¿Qué es lo que te estás llevando De esta actividad? Pues me estoy llevando Una experiencia positiva Ojalá pudiera ser lo mismo En Cartagena O donde sea que esté Repoblar De vegetación De árboles El planeta Excelente Sadi Y pues a la gente Que no pudo venir De Colombia ¿Qué le dirías? O de otras partes del mundo Que mandó su obra A través de la Fundación Sucrea Pero que no pudo venir presencialmente Pues sabemos Por situaciones de la pandemia Yo sé que hay dificultades Para muchos Pero vale la pena Hacer un esfuerzo Porque es una experiencia maravillosa Que engrandece el espíritu Y engrandece la persona Como persona nos engrandece Yo me siento contenta Creo que valió la pena Hacer el esfuerzo De estar aquí El día de hoy Ok Sadi Y en un ratito más Podemos tener una entrevista exclusiva Para que la conozcan más a detalle Claro que sí Claro que sí Bueno Gracias Pues vamos a caminar Vamos para allá al frente Y ahorita Les voy a presentar Otras artistas Este paseo realmente ha sido La parte de este paseo Del viaje Para mí personalmente Esta ha sido la mejor parte Porque vivieron en varios lugares ¿No? Sí Primero estuvimos en México Que el México es espectacular Y es una ciudad maravillosa Espléndida Pero este paseo Para mí Me ha llenado Internamente O sea Me ha llenado De energía positiva De energías limpias Bonitas ¿Te regresas feliz A tu país? Me regreso feliz Todavía falta Y falta Falta el mural Faltan otras actividades Que vamos a tener Qué bueno Qué bueno No veo la hora De estar dejando mi huella En ese mural Ya dejé mi huella aquí Me encantaría regresar una vez Y ver a dónde llegaron Esos árboles Wow Eso va a ser malo Eso mira Estás medio Se me enchinó Desde la piel Pues amigos Aquí está mi huella Estuve plantando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sin los guantes Porque tenía que tener El contacto directo Con la tierra Con la planta Porque la planta Tiene energía Yo tenía que absorber Esa energía No podía ponerme guantes Excelente Qué padre Amigos Pues vamos a cortar Un poquito la transmisión Porque nos falta Caminar un poco más Y ahorita Regresamos Miren Hasta allá Y no sé dónde más vamos Entonces Espero tener señal Y si no grabo Lo que Estamos viviendo Porque son Experiencias muy bonitas Que vale la pena Compartir con toda la gente Que nos ve y nos escucha Y pues Su amigo Oliver Ruiz Lo mejor de México Para el mundo Viviendo la experiencia De Huellas Ecológico del Planeta Primera edición En Camecuaro Michoacán Regresamos